Por estos días en los cuadriláteros de Panamá se habla del encuentro de Floyd Mayweather Jr. con el peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor, pactado para el próximo agosto. Tanto en el sentido pugilístico como en el económico, el entrenador panameño radicado en Estados Unidos, Héctor Roca, lo califica como algo más que un combate. Pelea no, es un show. Floyd Mayweather es el boxeador más inteligente que existe en la tierra de todos los tiempos y él sabe hacer dinero. Y ya ustedes saben, la pelea es por el dinero. Roca, quien entrenó a la actriz estadounidense Hilary Swank para la película Million Dollar Baby, rol por el que obtuvo un premio Oscar en el 2004, se niega a tipificar el combate del próximo 26 de agosto como pelea de boxeo. No es pelea porque McGregor no es boxeador. Si ha sido un hombre que haya hecho por lo menos 5 o 10 peleas, podríamos decir pelea, es un show. En este gimnasio, el Pedro del Roquero Alcácer en Curundú, Ciudad de Panamá, otro entrenador. Rigoberto Garibaldi, que en 1974 se colgó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Cuba, afirma que el combate es cuestión de dinero. Mira, yo no he visto a ningún atleta en el mundo como Mayweire de hacer plata. El tipo es inteligente, tiene dominio sobre las televisiones, sobre los organismos, y es un hombre que sabe fabricar plata. Es muy inteligente en Mayweire. A mí eso es un show. Del lado de los boxeadores, el profesional Juan Errolímpico Huertas espera que sea una buena pelea y está seguro de quién será el vencedor. Mayweire lo veo moviéndose, como siempre. McGregor, un boxeador que está acostumbrado a la guerra. Mayweire, muy diferente. El pugilista Ricardo, el matemático Núñez, cree que Mayweire Jr. tiene importantes cualidades. Es mi vivo, ¿no? Y creo que el luchador de la UFC es más lento, así que creo que Mayweire le va a dar clase de velocidad y de toda viveza. El combate se dará en la arena T-Mobile, con capacidad para 20.000 personas en Las Vegas, Estados Unidos, y se calcula que los ingresos totales sean de 667 millones de dólares.